y continuamos trece horas con seis minutos y el gobierno encargó un millón y medio de vacunas contra el sarampión a la Organización Mundial de la Salud. Las dosis serán destinadas a la campaña de inoculación que está programada para octubre y novembre de este año. Existe preocupación por el brote de la enfermedad de nuestro país. En la entrevista de Natalia Muruaga le entregamos las recomendaciones. Adelante Natalia. Gracias Francisco. Continuamos con noticias en agricultura y esta vez con una entrevista relacionada al ámbito de la salud a todos quienes están en sus casas y necesitan saber sobre el tema del sarampión. Por eso tomamos contacto ahora con el el doctor Luis Castillo, decano de medicina de la Universidad San Sebastián y también ex subsecretario de redes asistenciales en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto el contacto, muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Agricultura. Gracias doctor. Bueno, para comenzar, cuéntenos cuáles son los principales medidas que tiene que tomar la población ante el tema del sarampión. Lo primero, tener una actitud preventiva e informarse de la situación actual respecto a los contactos y al número de enfermos con sarampión. Lo segundo, poder mirar con detalle específicamente si han tenido contacto con algún enfermo o con algún pariente de según algún enfermo, para poder acercarse a las autoridades sanitarias pertinentes. Y si por algún motivo tienen una enfermedad que mancha la piel, fiebre, decaimiento, tos, coliza, consultar a su médico o acercarse a los servicios de urgencia fundamentalmente para asegurarse de que no es un sarampión propiamente tal o para descartar un sarampión, específicamente los niños y aquellas poblaciones que tienen inmunidad baja en el país por un tema de vacunación o de inmunización. Claro, doctor, un millón y medio de vacunas contra el sarampión encargó el gobierno por intermedio de la Organización Mundial de la Salud para la campaña de inoculación de niños de uno hasta cinco años que está programada para octubre y noviembre. ¿Cómo cómo usted? Esta información está un poco tarde, está un poco sobre los plazos. Yo creo que hay una campaña de vacunación, de refuerzo de vacunación, que es en octubre, que lo da a la emergencia de este brote de sarampión con cepa asiática, da la asociación con la Copa América, de llegada de cincuenta mil, sesenta mil turistas, y algunos de ellos se están vacunando, pero que efectivamente pueden no tener inmunidad en el momento de ingreso y pueden ser, oye, traer algunos, algunos de ellos la enfermedad. Creo que estamos actuando, me parece a mí, un poquito más lento de la velocidad de los hechos. Hace ya un tiempo atrás, un par de meses, hubo un pequeño brote en Estados Unidos. Desde ahí debería haberse la autoridad levantado y haber ya planificado algunos elementos para esta población de riesgo no inmunizada o con refuerzo de inmunización de haber adelantado al menos la vacunación para la población mayor del riesgo que existe en el país. Por ejemplo, los enfermos o pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia, inmunos suprimidos. Por ejemplo, los diabéticos, los pacientes que están contratando con quimioterapia, los pacientes que reciben remedio, que bajan la defensa. Y esos enfermos están en riesgo. Los niños que tienen enfermedad pulmonar y crónica, también tienen riesgo. A eso se deberían haber empezado selectivamente a inmunizar para protegerlo en la medida que este brote se empezó a consolidar. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por este contacto. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Regal, retornamos entonces con noticias en la agricultura. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por esa información importantísima dada este brote que se ha presentado acá en nuestro país de Sarampión. Nosotros hacemos el primer alto comercial, pero antes, adelante, sea la obligatoriedad de la facturación electrónica.